¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fredy Pérez! ¡Ahora sí! ¡Sacó a la derecha! ¡Fredy Pérez! ¡Jurden Smith intentó de larga distancia! Como decíamos, tiene que reaccionar, tiene que adelantar su línea, no se tiene que refugiar tanto en el área, porque eso está dando la oportunidad para que pase esto. Disparos, centros y posibles. ...que dejaba en gordo la pelota de remate que le rebota a Freddy Pérez, así. ¡Guancha lo ven! La pelota viene pitando y la empalma Freddy que le ataca a Mario Marón allá afuera. ¡Vamos! 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 ¡Quién es suplenado! ¡Vamos! ...por aquel primer que le duele, la zwei tiene la equidad. No tiene que salir, la dos trae, ni para nada, la vista de la pelota, no hay mujeres, y vas por ella. ¡Sálvale el equipo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Centro con el Sadaso! ¡Picora para el Tíbalo! ¡Ohhh! ¡La pico Dani Guerra! La picó Danigol Tuvo reacción felina Ahora sí Freddy Pérez y la mandó al córner Quedó la pelota Le va a pegar Nelso le va a pegar La prendió, picó El portero Además no hace el tiro de esquina Freddy Pérez De Nelso Iván García Que la pensó La consintió Le pegó nadie Le llegó Aquí está Joshua Que mete servicio La pelota arriba Cabezazo Quedaba suelto En el camino de offside Abía offside Lo que indica el árbitro De la pulga Que llegaba de frente Y luego Barrera Que intentaba Freddy Pérez Y después a la vida Y logra evitar la caída De su arco Antes también una marcación De posición adelantada Ahí sigue Y está todo A decisión de mí De su agotación Están fuera de lugar Y atención Que seguimos Acacachiza Fiesta dentro del área Viene el segundo Acá viene el tema Que Freddy Pérez Figura El arquero El giro del cuerpo Todavía centro de camión Y segundo Palo Fuera del juego Ojeda La vio para Martínez Le quedó algo atrás Martínez Que engancha De zurda Al arco Pérez está adelantado para mí Ojeda, estaba habilitado, mirá vos, la tiene Ojeda habilitado, el centro que termina en la mano de Freddy Pérez, para mí estaba adelantado, cuando atrás la pelota de luego se acomoda, ya había perdido un tiempo ahí, aquí está Quillo, sigue Quillo, le pegó, el guardameta lo soltó, va a llegar, Nico no tiene problema, le echa Camiani que devuelve Smith y tenga el primer paro, le había pasado la pelota al guardameta. El balón pega en la base del poste y, oh, todavía golpea en las piernas de Freddy Pérez. Recuerdo, recuerdo muy bien esa final. Mancruzo de Rarte está en segundo, Acuña, palo, Freddy Pérez y la pelota salió o no salió. Acuña, Miranda de frente, Acuña para pegarle, le quedó demasiado encima la pelota. Miranda de taco de frente, ¿quién? Para pegarle, Ávila, era Velázquez finalmente, en dos tiempos de la queda Freddy Pérez. Cosas que en todo el primer tiempo no había logrado, creo que termina mejor. Levanta Ojeda, para mí volvía de la posición adelantada Martínez, dice que no el árbitro, sale igualmente Freddy Pérez para tirar la pelota al lateral. Se viene Brian Lepo, le pegó al arco a las manos de Freddy Pérez, señoras y señores. No venía regresando, la pelota ahora de vuelta para Macal, y Macal que mete el centro arriba, Freddy Pérez. Se queda con el esférico y sale rápido. Por derecha viene la pulga negrete que levanta la vista, mete el servizo, pierna izquierda, la pelota a las manos del guardameta Freddy Pérez. Aquí viene Jerry Ojeda, levantó el centro, Pérez. La mete Ojeda, un regalito para las manos de Freddy Pérez que sale rápido. Allí va la zurda de Velázquez, cerradito y sin inconveniente para Pérez. Me preguntan, Kevin, si es el mismo Acuña que jugó en... Atención que se ve en la S, sale Freddy Pérez bien para quedarse con el balón. Jerry Ojeda, Piso Ojeda, de largo baña, alfa se quería hacer para Martínez, no va a llegar el pico. Ya la tiene Freddy Pérez, ya se llega por tío. Vamos a repasar el once en principio de comunicaciones que tiene Freddy Pérez en el arco. Michael Humaña y José Pinto, los dos entró. El que viene hacia atrás, comunicaciones, Freddy Pérez. Lo presiona ahí Rodríguez, lo va a salir, y espérenle. Lo de los dos compromete Naur. Lo de los dos ungefähr del viernes. No Brandon pásco, la masca de Breakdor. ¿Trutter 1 es un nivel 45-50? No, por si. Ah, ¿no. No. O por si. O. Sobre. No, por si. No. No. Ahora sí Sánchez Venía con el toque Freddy Pérez se queda con el balón No supo qué hacer No supo qué hacer